Nos encontramos en el paradero conocido como Unicachi de la Panamericana Norte y es que entre enfrentamientos por personal de fiscalización de la Municipalidad de San Martín de Porres, de la Policía y comerciantes han desalojado a más de 200 ciudadanos que trabajaban justamente en este punto desde hace más de 15 años, según lo comentó el mismo alcalde de este instituto, Hernán Cifuentes, en horas de la madrugada brindó declaraciones a los medios de comunicación y tanto que estas acciones de parte del personal de fiscalización se tomaban porque tenían que erradicar finalmente al comercio informal que estaba tomando este punto desde hace muchos años. Una situación que él comenta no es sucesión, por supuesto viene esto viviendo las personas desde hace más de 15 años. Ahora, lo que él comentaba en horas de la madrugada, Manuel, importante es que no hay un plan de reubicación para estos comerciantes. Estamos hablando más de 200. ¿Y por qué? Porque detrás del comercio informal también se puede presenciar organizaciones criminales que, como bien hemos estado reportando desde hace bastante tiempo, hacen estos denominados cobros de cupos. Muchos de operativos policiales se han registrado en este punto, Manuel, en lo largo de este año, personal de la División de Emergencia ha detenido en flagrancia a varios ciudadanos nacionales y de otros países que venían a este punto a hacer el cobro de cupos a estos comerciantes. Sin embargo, lo resaltante es que todas estas personas que trabajan aquí desde hace más de 10 años no tienen un lugar a donde reubicarse, en donde puedan ofrecer sus productos. El panorama que se siente a esta hora de la mañana o que se puede observar para las personas que están escuchando por radio es bastante difícil. Vemos aproximadamente unas tres maquinarias que se encuentran en estos momentos sacando los escombros que ha dejado todo ese enfrentamiento. Hay personas que todavía se ubican en las partes de los exteriores de este lugar y las maquinarias del trabajo básicamente es sacar todos estos puestos que habían sido tomados ya desde hace bastante tiempo. Además, también se puede observar en parte de la misma Panamericana Norte que se ha quemado una parte de estos puestos. Se puede observar un poco de llamas en imágenes que también estamos pasando por vía televisión. Estamos viendo. Se puede observar de lo que se está viviendo en este punto. Vamos a tratar de en unos minutos volver a conectar para encontrar a los comerciantes. Vamos a tratar de observar de lo que se está viviendo en este punto. Vamos a tratar de observar de lo que se está viviendo en este punto. Gracias por ver el video.